Oye Vic, ¿te acuerdas que la última vez que el ruso tu peor enemigo y Susana su hija, mi ex? Yo no entiendo esta familia a veces. Bueno, ¿te acuerdas que estuvieron aquí y le metiste un sartenazo a cada uno y les dijiste que les perdonarías la vida pero solo con que no los volvieras a ver nunca más? Sí, ¿por qué? Hola. ¿Se puede saber qué caramba haces en mi casa? Le dices tú o yo. Decime qué. Es que estamos saliendo. ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Esta mujer está loca, se acusó a tu exnovia. La gente puede cambiar, Victoria. La gente puede cambiar, sí, pero las víboras locas como tú, no. Bueno, pues vas a tener que lidiar con eso, Victoria, porque Susana y yo somos novios ahora. ¿Ah, sí? ¿Y qué pasa con tu ex, Ana? Ana ya lo superó. De hecho, habló con mi papá y decidió perdonarnos. Y luego dicen que yo soy la loca. Y bueno, no quiero que hagas absolutamente nada para evitar nuestra relación. Ok. ¿Por qué lo dices tan tranquila? Yo no he dicho nada. Dijiste que no ibas a hacer nada, Victoria. Ni siquiera he hablado. ¿Sabes qué, Susana? Terminamos. ¿Qué? Oye, ¿qué crees? Hice algo. ¿Qué hiciste, mijo? Estuve ahorrando por muchísimo tiempo para darle la sorpresa a Victoria. Le cambié su camioneta de hace dos años por una de este año. Guau, se va a poner contentísima, Ricardo. ¿Ya se lo dijiste? Decirle qué, ¿a quién? Es que te tengo una sorpresa, Vic. Bueno, mira, espérame un momento porque voy a ir al banco, que tengo medio millón de dólares ahí en mi camioneta. Los voy a ir a meter al banco, ahora vengo. ¿En qué camioneta? Pues en la mía, Ricardo. Ahí los escondí en la cajuela. ¿Y seguro que los pusiste ahí? ¿No estarán en otro lado? Ay, este Ricardo, si te estoy diciendo que los puse ahí en mi camioneta. ¿Por qué no está mi camioneta ahí? Hay otra. Es que esa era la sorpresa. Ricardo, ¿dónde está mi camioneta? La cambié por una nueva y pagué la diferencia. Pues, ¿qué crees, Ricardo? La diferencia te va a salir un poquito más cara. Mejor voy a ver si el hombre sigue ahí. ¡Corre! Amo a esta familia. Hola, Ziki. ¿Qué tienes? Es que ahora hay un profesor nuevo en la escuela que a todos los alumnos les dice que son unos tontos de unos burros. ¡Bah! Y me cae de bien ese, ¿eh? ¡Victoria! Justo hoy me dijo que soy un inútil y un bueno para nada. ¿Cómo, perdón? ¿A ti te dijo eso? Sí, me dijo inútil y bueno para nada. Se lo dije al director, pero no me cree. ¿Qué más, Ricky? Ahora vengo. Tengo cosas que resolver. Sí, Vic. Treinta minutos después. Hola, Ricky. Hola, Vic. Perdón por desahogarme contigo hace rato, ¿eh? No, no te preocupes. ¿Y qué pasó con tu maestro? Pues no sé, Vic. Supongo que nada... Me acaban de avisar que lo corrieron de la escuela. Encontraron alcohol en uno de sus cajones. ¡Ay, guau! ¡Qué bueno, ¿no? Pues, ¿tú no tuviste nada que ver, o sí? ¿Yo? ¿Cómo crees, Ricky? Ok, me voy. Bueno, maestro, me enteré que lo corrieron. Eso le pasa por ser un inútil y un bueno para nada. Adiós. Bueno, a ver, ¿cuál es tu plan para recuperar a tu hermano? Bueno, primero que nada necesitamos una réplica exacta de esto y yo tengo la persona perfecta que lo puede hacer. Nadie puede recrear esa corona y que le quede igualita. Claro que sí. La misma persona que creó el cuadro de la Mona Lisa que está puesto en el Museo de Louvre. ¿Me estás diciendo que el cuadro de la Mona Lisa que hay en el museo no es el real? No, el real lo vendí. ¿Y quién es este artista? ¿Josué? Ven aquí. Ay, ¿qué voy a hacer? Ya no quieren al chamaco. Ahora quieren la corona. ¿Qué? Mi hermana Victoria va a venir por mí y va a acabar contigo. A tu hermana no le importas. Prefirió la corona antes que a ti. Claro que no. Me estás mintiendo. Quédate, Ricky. Tú tal vez me lo vas a regresar en una semana porque no hay quien lo soporte. Ahora cállate. Tengo que salir de aquí. ¿Qué pasó, señorita Victoria? ¿En qué le puedo servir? Josué, tienes adaptado a Ricardo y necesito una réplica exacta de esta corona para que me lo den a cambio. ¿Y por qué no simplemente los rastreamos con el chip que le puso en el cuello? Sí, cierto. ¿Le pusiste un chip a Ricardo en el cuello? Sí, la última vez que nos llamó diciendo que estaba perdido en el parque y nos tenía justo atrás decidí tomar precauciones. Bueno, pues a ver, rastreenlo. Listo, ya lo tengo. Hermano, voy por ti. Bueno, primero me como un empanada. ¡Victoria! Voy por ti. Continuará. Oye, Vic, ¿es en serio lo que andan diciendo de que tienes propiedades en la luna? Sí, sí, tengo tres propiedades ahí y cuatro en Marte, por si acaso. Oye, ¿y este, crees que yo pudiera conseguirme una? Aunque la preferiría a pagos. ¿Quieres comprar una propiedad en la luna a pagos? Sí, sí, ya sabes, como en el catálogo, que te ofrecen algo y tú lo vas pagando poco a poco. Ah, ya, hace sentir que la luna hay cópel o algo así, ¿no? Ándale, algo así. Está bien, Ricardo, te voy a conseguir una propiedad a pagos. Gracias, Vic, eres la mejor. Le vas a dar una de las tuyas, ¿verdad? Ya estaba puesta una a su nombre, así le sacó algo. Con lo que le pagan no le alcanza ni para comprarse un grano de arena de una playa artificial que pongan ahí arriba. Sí, ¿verdad? Oye, ¿y de casualidad una más para mí? No te aproveches, anciana. Está bueno. Hola, Victoria. Ay, hola, Ana, justo hoy voy a ir a verte. ¿Qué casualidad? Mira, ten tu cochino dinero. ¿Pero por qué? ¿No hiciste lo que te pedí? No, ya sé que es mucho dinero, pero no voy a traicionar a Ricardo. Pero ya habías aceptado. ¿Y ahora cómo me voy a deshacer de su novia? Pues yo que sé, Ana. Tú haz la regla, te las conmigo no cuentes. Sí, sí, vete. Y deja a Ricardo en paz. Hola, Vic. ¿Estás bien? ¿A quién le gritas? A nadie, Ricky. Deberías valorarme más. ¿A dónde? ¿Qué pasó? Ay, no te voy a hacer el favor porque quiero mucho a Ricky. Deme todo lo que tengas. Esto es un asalto. Ah, no, no, no. Ten, ten, ten. Ya no traigo nada más. Oye, Vic, ¿por qué has estado actuando re...? Espérame. Bueno, ¿Ana? ¿Cómo que te asaltaron? No, no, espérame. Ya voy para allá. ¿Cómo que la asaltaron? ¿Le quitaron todo? Sí, Victoria. Voy por ella. No, ni caso, Pedro. Señorita Victoria. Quítate la chamada, Josué. Ah, sí, es cierto. Discúlpeme. Es que es la primera vez que hago esto. Sí, siempre hay una primera vez para todo. ¿Lo tienes? Sí, aquí está. Venga. No te traiciones, Ricardo. Pero tampoco a ti, dinero. Bueno, a ver. ¿Cuáles son sus metas para este año? Yo solo quiero ser feliz. Yo voy a comprarme una casa, comprarme un carro e irme de vacaciones. Tú sí que eres inteligente, ¿verdad? Sí, es que al parecer cuando Diosito repartió lo tonto, Ricardo se lo llevó todo. ¡Victoria! ¿Querer ser feliz no es tonto? ¿Tú no quieres ser feliz este año? Sí, voy a ser feliz. Cuando tenga mi carro, mi casa y mi viaje. Yo quiero otro marido, por cierto. ¡Chócalas! Sí sabes que si tú te pintas el pelo, a nosotros se nos va a poner igual, ¿verdad? Sí, pero ¿qué tal me veo, eh? Guapísima. Victoria, nuestro pelo estaba bien así. No, no es así. Pareces estropajo. Bueno, yo no veo que te cambie, ¿eh? Creo que nos vamos a quedar igual. ¿Cuál? Tú ya estás rubio, mijo. El éxito. ¿Sabes lo mucho que me ha gustado escribir este show? ¿Para qué hora te dé por cambiarnos el pelo a rubio como Susana? Eh, yo no le estoy copiando a Susana, eh. Ella me copió a mí porque ya sabía que me lo iba a hacer. Ok. ¿Y ahora por qué estamos rubios? Me veo guapísima, ¿eh? Bueno, al menos mi pelo sigue igual. Seguramente me quedo así. Sí, no te preocupes. Se te va a quedar el café que tienes. ¿Qué? Dame un espejo. No tengo. Pero te ves bien, ¿eh? Ay, yo sé como el bifo. Cuando caigan tan sol... Nos van a matar. Ay, ché la playa. Hola. Bianca, amiga, ¿qué haces aquí? Vengo a prepararlos, a prepararlos a todos ustedes. ¿Para qué? ¿Qué pasó o qué? Es Máximo, mi hijo. Le va a pedir que sea su novia Victoria. Y yo le dije, hijo, algo sencillo, no sé, unas rosas, un cartel, algo así. Compró caballos. Es que ese niño es raro. Sí sabes que hablas de tu hijo, ¿verdad? Acéptalo, es raro. ¿Y tú estás de acuerdo con que Máximo y Victoria sean novios? Porque digo, tu hijo es un niño ejemplar, tu hijo es un ejemplo a seguir. Mi Victoria, digamos que no tanto. ¿Qué? Máximo, lo único que comía antes de conocer a tu hija Victoria eran quesos gourmet y ahorita se agarra y se para en cualquier esquina y se traga siete tacos. Eso es algo bueno, ¿verdad? ¿Tú sabes lo que era tener que conseguir salmón traído directamente de Europa porque el de aquí le sabe rarito? ¡Claro que es algo bueno! No, no, si es que a veces a mí me desespera. Ya estoy listo. Ay, qué nervios. También le compré una mantarraya. ¿Ves? Ay, quiero un helado, pero ya me acabé mi dinero. Ya sé qué voy a hacer. Hola, mami. Oye, ya se acabó la leche de Yuguito. Si quieres, voy y compro más. ¿Pero cómo? Si yo compré hace dos días nada más. Ricardo se la tomó, ¿tú crees? Ay, bueno. Gracias por ir a comprarla, hija Ten. Yo me voy que tengo que salir. Sí, mami. Voy a comprar mi helado. Ay, Yuguito, ahí tienes la leche. Es broma. Ni se te ocurra contarle a mamá lo que hice, ¿eh? Te compro un helado a ti también. Eres tremendo, ¿eh? Vamos. Ay, ma, tengo mucha sed y no hay que tomar. Pues si no te tomaras todo lo que hay. ¿Yo? ¿Qué? Ya llegué. ¿En qué universo estamos ahora? ¿Otra vez te fuiste muchísimo tiempo? Lo siento, tengo mis motivos. Bueno, estamos en el universo Hugo. Aquí todos son Hugos. ¿Hugo, mi padrastro? Sí. Vamos a escondernos. Hola, Godiki. Pero, ¿qué cara? Hola, Hugo Victoria. ¿Qué pasó? Necesito sacarte sangre para un experimento. No voy a dejar que hagas eso. Por favor, Godikado, es para compararla con la de un chango. Ay, ¿cómo no se me ocurrió eso a mí? Déjame en paz, Hugo Victoria. ¿Sabes qué, Victoria? Este universo está muy raro. Sí, mejor vámonos a otro. No, pero espera. ¡Hugovita! ¿Qué pasó? Voy a chantajear con esto a mi abuela. Ahora sí, vámonos. ¿Tú no te ibas a ir a una reunión? No, ¿por qué? No me dejó mi mamá. ¿Y dónde está ella? Se fue a sacar su licencia. No, no pude sacar nada. 100 personas hay delante de mí. Hay una fila larguísima y yo la necesito para mañana porque tengo que viajar. Ah, ¿y es tan urgente? Porque yo te la puedo conseguir. No, Victoria, porque a cambio vas a querer que te deje ir al cumpleaños y ya te dije que no, no me vas a chantajear. Como tú quieras, mami. Mi oferta sigue en pie. Sí, es que... Espera, me está hablando mi jefe. Dígame, Ramón. ¿Cómo que quiere que el viaje sea hoy? No, no, es que no tengo mi licencia. No, 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 es que no tengo cómo conseguirla. No. Sí, yo me las arreglo. Ok. Sí, vas a poder ir a la fiesta. ¿Me la puedes conseguir? Sí, mami, eres la mejor. Voy a ir preparando mis maletas. ¿Te portas bien? Bueno, ¿qué pasó, Ramón? Te lo agradezco mucho, ¿eh? Te debo una. Ah, no, tú ya me debías una. Estamos empatados. Excelente tarde. Adiós. Este es Ramón. Oye, Vita, ¿a quién le vas a dejar tu herencia? ¿Victoria? ¿Cómo le preguntas eso a mi mamá? Pero si ya está más vieja que tu tan camón, ya está a punto. Hay que adelantarse. Bueno, ¿y tú para qué quieres mi herencia si tienes más cosas que yo? Es que yo sé que tienes un collar en una caja que vale el triple de todo lo que yo tengo. ¿Cómo sabes? Me lo dices cada vez que te emborrachas. Tengo que dejar de tomar. Pero no me dices dónde está. Y no lo vas a saber nunca. Está en tu sótano, ¿verdad? Puede ser. Enterrado en el patio de tu casa. Tal vez. Ya, dime. No, ese me lo llevo yo conmigo a la tumba. Ah, pues va a tocar desenterrarte. ¿Cómo, perdón? Nada, que yo siempre voy a amarte. No serías capaz. ¿Cómo crees que conseguí el anillo de mi bisabuela? ¡Ah! ¿Me vas a dar el collar o no? Sí, voy por él. ¿En serio hiciste eso, Vic? No. O sea, es la misma técnica para conseguir este. Ay, ya, Ricardo. Estoy harta de verte con esa cara. ¿Qué tienes? Nada. Ya, déjame. Ándale, Ricky. No te voy a molestar ni me voy a burlar de ti. Confía en mí. Soy tu hermana. Bueno, pues es que ya ves que hace dos días fue una fiesta, pues me gustó una muchacha y nos dimos un beso e intercambiamos números, pero ya nunca más me escribió y yo siento que podríamos tener una relación muy bonita. Ríete si quieres. No, no, para nada. No me molesta, en serio. ¿No te dicen, Ricardo, el alucín? Sí, sí, búrlate todo lo que quieras. A ver, Ricardo. Agasta tu teléfono y márcale. Pero, pues, ¿qué le voy a decir? ¿Por qué pones música? Tú hazme caso. Ok. ¿Pero qué le digo? Ahora que te conteste, dile que para qué te marcó. Pero yo soy quien le estoy matando a ella. Que me hagas caso, Ricardo. Bueno, bueno, ¿quién es? Ah, sí, soy Ricky, sí, 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 perdón. Debe haber sido sin querer. Debe haber sido sin querer. Ahorita no puedo hablar, estoy ocupado. Ahorita no puedo hablar, estoy ocupado. Vale, cuéntale. Pero, pero, pero Victoria, me estaba contestando. Ay, ilusardo, ten tu teléfono. Pero Victoria, me acaba de enviar un mensaje que dice que si salimos mañana. ¿Ves? No manches, Vic, te amo, muchas gracias. Sí, de nada, sé muy bien cómo funciona esto. Qué bueno que no soy hombre. Cuando eres hijo mayor. Hola, ma, ¿puedo ir a...? No. Pero, ¿ni siquiera te he dicho a dónde voy? Que no. Cuando eres el del medio. Hola, ma, ¿puedo ir a una fiesta? ¿Te conozco? Soy tu hija, tu hija del medio. Ah, sí, sí, claro, ve. Cuando eres el menor. Oye, ma, me voy de fiesta, ¿ok? No me esperes, despierta, te amo, bye. Espérate, espérate. ¿Te llevo? ¿Te doy dinero? ¿Es en serio? Hola, Dicky. ¿Qué tienes? Es que tengo que llevar una serpiente a la escuela mañana. ¿Una serpiente? Sí, nos preguntaron qué animal podíamos llevar y me puse nervioso y no sé por qué dije una serpiente. Ay, Ricardo, estás mal. Pero bueno, para tu suerte yo tengo una. ¿En serio? Sí. Oye, abuela, ¿puedes venir? ¿Qué pasó, mi amor? Ahí está. Ahí tienes tu víbora. Oye, tú también eres bien víbora, ¿eh? O sea, ¿no lo niegas? No, ¿por qué? ¿Ves? Somos dos. Ay, Dios mío. ¿Qué? ¿Y este qué tiene? Tú déjalo. Mejor hablemos mal de la gente. Ándale, ándale. Joda, mami. ¿Qué tienes? Ay, hija, tenía yo que mandar este paquete, pero los de paquetería no me lo quisieron aceptar. La empresa no quiso llevarlo. Pues, ¿qué mandas ahí o qué? Si es algo ilegal yo te lo puedo resolver, ¿eh? ¿Cómo, perdón? No, que este, que, que, que lleva tu paquete. No, son unos ejemplares de las revistas que ahora mi jefe quiere sacar, pero no sé si es el peso o qué, que los de paquetería me trataron súper mal. Ah, ¿te he tratado mal? Ahorita mismo lo resuelvo, no te preocupes. ¿Bueno? ¿Qué vas a hacer? Sí, habla Victoria Sotolongo. Sí, la mismísima, fíjese que... Hija, pero... Ay, Dios mío, ¿y ahora? ¿Me iría a meter en un problema? Ya está, mami, listo, ya lo compré. ¿Cómo, compraste al trabajador? No, ¿cómo voy a comprar al trabajador? ¿Se puede comprar a un trabajador? No, no, compré la empresa. ¿Cómo, o sea, y puedo enviar mi paquete? Que sí, mami, que la empresa es mía, puedes enviar el paquete. Y cualquier cosa que necesites, cualquier cosa puedes enviar. ¡Victoria! Es goma. Pero si quieres no es goma. Ay, Dios mío. ¿Qué onda pa' ti? Vengo en Sound de Paz y vengo a hablar contigo. Espérame, me están llamando. ¿En serio tienes que atender ahora? Es que es mi hija, espérame. ¿Qué pasó, mija? Oda, pa, oda. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Oye, ¿qué son esos gritos de fondo? Ah, es mi hermano Ricardo, que se le juntó el ganado. Bueno, el ex ganado. Y le están gritoneando todas. Graba eso y mándamelo, mija. Dile a Ricardo que tiene que aprender a controlar a las mujeres para que aprendan a convivir entre ellas. Me refiero a las mujeres de su vida, a su mamá y a sus hermanas y así. No me refiero a su novio. Papá, ¿para qué quiere tanta novia? Con una sola está bien, con una sola uno es feliz. ¿Qué? Bueno, no era para eso que te estaba llamando. Adivina quién es hermana del roso. ¿Qué? ¿Quién, quién, quién? Es que no me lo vas a creer. ¡Patty! ¿Cómo creen que la patty va a ser hermana del roso? Déjate de broma, déjate de broma. ¿Sí, tú crees? No, es en serio, es hermana del roso. ¿Ah, sí? Ahorita te llamo de regreso, mija. Espérame, Aurelio, déjame explicarte. ¿Explicame qué, mujer? Papá, sigo escuchando, ¿eh? Sigo aquí en la llamada, ¿eh? No me colgaste. No tiene nada que explicarme. Me estás diciendo que en todo este tiempo que llevamos juntos a ti no se te ocurrió mencionarme que eres hermana del hombre que lleva intentando destruir la vida y los negocios de mi hija desde que la conoce. El mismo hombre que secuestró a su hermano, que también es hermano de tu hija. Aurelio, las cosas ya no son así. El roso y Victoria se arreglaron, además de que... ¿De qué? ¿De qué? A ver. De que yo me vengo enterando de esto hace apenas unos días. Yo no sabía que nada de esto había pasado, te lo prometo, Aurelio. Fíjate que yo vine para acá. Listo para aceptar casarme contigo. Hasta iba a aceptar el hecho de que tú me lo pidieras a mí y no yo a ti como buen macho hombre que soy. Porque Lady me dijo que a los tiempos ya no son como los de antes y que yo tengo que respetar eso. Yo le dije sí. Y por eso vine. Pero con esto que me estoy enterando ahora, yo ya no quiero nada y no me voy a casar contigo porque esto se acabó y yo me voy. No, espérate, Aurelio. Podemos arreglarlo. Aquí no hay nada que arreglar, Patricia. Fin de la historia. Yo ya me voy. No, pero Aurelio, por favor. Ah, caray. Josué, consígueme un avión. Me voy del país. Si no puede que mi mamá me ahorque. Oye, Vic, ¿me puedes hacer un favor? ¿Qué me vas a dar a cambio? Lo que tú quieras, de verdad. Lo que tú me pidas. Quiero diez chocolates. Hecho, es que necesito para mi clase de estilo peinar a alguien, pero no está ni mamá ni viita. Solo me quedas tú. ¿Y de verdad pretendes que yo te deje tocar mi cabellera de oro? Por favor, Victoria, ya te ofrecí diez chocolates. Te lo ruego. No, Ricardo, ¿cómo crees que una persona seria y exitosa como yo va a dejar que toque su cabello a un principiante por la moda frito? Por favor, te lo ruego. No. Eres la única hermana que tengo, Vic. Que no. Me van a reprobar si no me ayudas. Que no, Ricardo, ya basta. Bueno, está bien ya. No merezco que me ayudes. No merezco nada. Ay, Victoria. Ni una palabra de esto, ¿me entendiste? No, nada, Vic. Gracias. ¿Puedes sonreír? Oigan, mi cama se rompió. ¿Puedo dormir con una de ustedes hoy? Sí, mijo. Tú duerme conmigo en mi cama, no hay problema. Eh, ¿sabes qué? No, Vita. Te lo agradezco mucho. Es que roncas muy fuerte. Y también luego huele medio raro. Ah, sí. Pues a ver si cuando tú llegues a mi edad no te cae mal lo que comes igual que a mí. Grocero. ¿Contigo, Vic? Sí, claro. Nada más que yo pateo dormida, eh. Y muerdo. Y pego. Dudo. Con el puño. Eh, no. Te lo agradezco mucho. ¿Tu mamá? Sí, mi amor. Te puedes quedar conmigo y con Hugo sin problema. ¿Vas a dormir entre mi mamá y su esposo, Ricky? No, no. De hecho, ¿saben qué? Ya conseguí donde dormir. No se preocupen. Muchas gracias a todos. ¿Seguro, hijo? Bueno, qué bueno. Tranquila. Con algún amigo se fue a quedar. Hola, Ricky. ¿Qué tienes? Nada, Vic. Bueno, es que hay una página de internet que me ha estado molestando. Es una página sobre mí. Publican cosas mías, me mandan cosas y se burlan de mí. Te envío el link. ¿En serio? ¡Nadie se mete con mi hermano! Pues sí, pero ya intenté reportarla y no hacen nada. Pues si me das 10 chocolates, la hackeo, eh. ¿Y eso se puede? Sí. Bueno, se supone que no debo, pero de que puedo, puedo. Sí. Tú hazlo, por favor. Ok. ¡Ay, qué buena seguridad tienen! Listo. Ya quedó. Te lo agradezco mucho, hermana. Eres la mejor. Voy por tus chocolates. Sí, no hay de qué. ¡Ay, soy una crack! ¿Y esa notificación? ¿Te han tirado tu página? ¡No! ¡Era la mía! ¿Bueno? Bueno. ¿Ya no habla? Soy yo, apá. ¡Ah! ¿Qué pasó, mi diablilla? ¿Y ese milagro? ¡Feliz día del padre, apá! ¡Ah! Con que me llamaste para felicitarme, en el fondo sí me quiere, ¿verdad? Sí, apá. Oye, apá. Es que, ¿sabes qué? No llegó el dinero de este mes. ¿Cómo que no? Ah, no. Sí, es cierto que tu mamá me dijo que no lo mandaron este mes. Y pues yo no lo mandé. Es que es tu obligación, apá. ¿Se te hace justo que te andes quedando con mi dinero de este mes para comprarte tus vinos? Sí, porque soy tu abuela. Discúlpame, mija. Es que ya ves que tu mamá me da miedito. Pero ahorita te lo mando. Que ya lo va a mandar. Voy encargando unas papitas. Gracias, apá. Me dio gusto hablar contigo. Y nada más por eso me hablaste, chiquilla. No, apá. Ah, bueno. Y no voy a decir otra cosa que no sea no, apá. No, apá. Bueno, sí, apá. Bueno, ¿cuándo vienes? Ah, no, mija, pues cuando tú me digas yo te voy a ver, mi amor. Este, no, pues apá, si quieres a ir luego. Ahorita mismo salgo para allá, mi vida. Ay, hijos, ¿ya vieron el nuevo tren que salió? Se dicen cinco cosas que no les gusta de cada uno y así libramos tensión. A ver, Ricky, empieza tú. Ok, a mí no me gusta que Victoria es grosera, es gritona, es maleducada, es... Ah, ya las tenías pensadas, ¿eh? Es mandona y es peligrosa. Esa última sí soy, ¿eh? A ver, Victoria, ahora tú. A mí no me gusta que Ricardo está menso, no sabe bailar, es un llorón, le ponen los cuernos, estás de... Oye, sin groserías. No se baña, le huelen las patas, le falla el cerebro, trae pura tóxica a la casa. Y se supone que yo las tenía pensadas. No tiene trabajo, vive en la casa de sus papás, no se lava ni los calzones. Ya basta, Victoria. No tiene amigos, no aporta nada, es un mantenido. Ya me voy. Escucha pura música fea, no sabe manejar. Hija, ya, ya se fue. Pero todavía no llego a las 50. Eran cinco nada más. Oh. Oye, ma, tengo miedo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que Victoria ha estado actuando muy raro últimamente. Anoche a las tres de la mañana bajé a comer algo y venía llegando con una pala, unos guantes y una cubeta con cosas. ¿A las tres de la mañana? ¿Qué pasó? ¿De qué hablan? ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡De nada! De verdad que es raro eres, Ricardo. ¿Se puede saber qué hacías llegando a las tres de la mañana con una pala y cosas? Y chismoso. Al menos dinos eso. No creo que quieran saberlo. Me voy. Te dije. ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué fue? Victoria hizo algo muy malo anoche, abuela. Sí, pues ¿qué hizo o qué? Por cierto, mami, ¿puedes hacer algo de comer? ¿Y ahora qué les pasa? Nada, nada. ¿Qué hiciste, mija? Me hubieras dicho para ayudarte. ¿Mamá? ¡Ay! A ver, ya. Para que me dejen en paz. Tengo un huerto. Planto flores. Mi psicóloga dice que es bueno para que controle mis emociones. Ah, no manches, Vic. Nos hubieras dicho. Ya nos habías espantado. Pero siempre pensando lo peor, ¿verdad? Los locos son ustedes. Ustedes deberían ir a terapia, no yo. Lo siento, Vic. Es mi culpa. Ya nos vamos. Ya no te molestamos más. Vénganse y váyanse mejor. Josué, necesito que plantes un huerto ahora mismo, ¿eh? Lo haría yo, pero soy tu jefa. Que esté bonito. Hola, buenas tardes. ¿Está Victoria? ¿Y tú quién eres o qué? Ah, no. Más bien, ¿quién es usted? ¿Su papá? ¿Por qué? No me diga. Tiene mucho tiempo que quiero conocerlo. Es un gusto para mí poderme presentar. Yo soy el novio. Es un amigo de Victoria. Es mi amigo. Amigo de Victoria. Amigo mío. Se llama Máximo, aunque no es lo máximo. Vamos, Máximo. Fue un gusto, ¿eh? Hasta luego. Hola. Oye, Ricardo. ¿Cómo está eso de que tu hermana tenía novio y tú no me habías dicho nada? En primero no es su novio, porque ella no quiere. ¿Y no creí que fuera necesario? Ah, no. ¿Y la deja tener novio así como así? ¿Tan chiquita que está? No, ¿cómo crees? Máximo se lo ha ganado. Yo se la puse difícil. No es como que llegó así como así. Ah, bueno. Eso, mijo. ¿Qué hiciste? Lo amenazaste. Le pegaste. No, no. Mucho peor. Ah, ¿cómo así? ¿Qué le hiciste? Le prohibí venir toda la semana. Solo lo dejo venir los miércoles y viernes. Oye, Vic. ¿Cuáles son tus metas en la vida? Y ahora tú. Intenso. No, es en serio. Quiero saber. Pues, comer chocolate hasta explotar. ¿En serio? ¿Esa es tu meta en la vida? ¡Qué bien! Muy fácil. Sí, es esa. Ah, y otra también muy simple. Dominar el mundo. Ah, caray. ¿Y tú? ¿Cuáles son tus metas? Pues, para empezar, trabajar en un McDonald's. Ok. Y en segunda, tener una casa bien grande que subista de a las cataratas del Niágara. Ah, mira. Pues con ese trabajo, las únicas cataratas que vas a ver son las que te van a salir en los ojos. ¡Victoria! Es la verdad, Ricardo. Mejor trabaja para mí. No, Victoria. Tú eres una jefa terrible. Le gritas a todos y todos te odian y te tienen miedo. Claro que no. ¿No todos me odian? Sí te odian. ¿Bueno? Oye, Josué. ¿Es cierto que todos mis empleados me odian? Sí, mucho. Ah, gracias. ¿Qué te dijo? Que todos me aman y agradecen que sea su jefa. Te dijo que te odian, ¿verdad? Ay, bueno. Yo me voy. No, pero no te vayan. Así me quedo. Bueno. Josué, pon el altavoz. Escúchenme bien, partida de inútiles. Yo les iba a dar un aumento a todos, pero ahora no les voy a dar nada. Así menos te van a querer. Ay, Dios, Victoria. Eres una mala persona. Claro que no soy una mala persona. Es más, mira. Listo. Ya te cumplí tu meta en la vida. ¿Me conseguiste una casa en las cataratas del Niágara? Te conseguí trabajo en McDonald's. Ah, bueno. En el que me compré. Ay, Dios mío. ¿Dónde puede estar esa caja? No la encuentro por ningún lado. Oda, Ziki. ¿Qué buscas? ¿Qué haces aquí? No se supone que se quedaban en el... Es una llamada falsa, Ricardo. ¿De verdad? ¿Crees que puedes superarme en engaño y manipulación? Nadie puede. Escúchame, Victoria. Tal vez en el pasado pudiste haber acabado conmigo, pero ya no soy la misma persona. Ahora tú sola no tienes oportunidad. Mira, es la primera vez en la vida que voy a hacer esto yo de admitirlo, pero sí tienes razón. Nunca nadie había podido tener tantas de mis fábricas y acabar con Serguéi al mismo tiempo. ¿Pero qué crees? No estoy sola. ¿Qué ganas de darte una paliza, hijo? ¿En serio, Antonella? Sí, incluso Antonella. Todos vamos a hacer que tu cabeza regrese a donde debe estar, porque tú no eres este. No, sí lo soy. Como ya te dije, soy una versión mejorada. Tal vez te dejaría si supiera que te gusta ser así, pero yo conozco a mi Ricardo. Él odia todo esto en el fondo y pide a gritos por mi ayuda. Lo puedo ver en tus ojos. Tú no sabes lo que quiero. Sé perfectamente lo que mi hermano quiere. Ayudar a las personas, siempre ser mejor, nada de violencia en su vida y ser la mejor persona que he conocido yo en la mía y te voy a regresar a que lo seas otra vez. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, pues mientras estábamos hablando, al parecer no lo trataste, pero todas las personas que estaban alrededor mío ahora están alrededor tuyo porque estás tan enfocado en ti mismo que no te das cuenta de nada. ¡Siéntenlo! ¿Qué? ¡No! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! ¡Amárralo, Josué! ¿Ves cómo no pueden conmigo? Tal vez ellos tres no sean suficiente para tirarte en esa silla, pero tengo un elemento sorpresa. Tú no eres la única persona que ha querido protegerme, amarme y cuidarme siempre. ¡Ahora! ¡Nadie se mete con mi preciosa! ¡Ahora sí, amárrenlo! ¡Suéltame los brazos! ¿Qué se supone que van a hacer? ¿Cómo creen que van a cambiarme? Tú no te preocupes por eso, yo tengo un método muy efectivo. Ni se les ocurra andar en mi mente. ¿Ese es el arma letal que estaba en la caja de la que tanto hablaban? No. Entonces, ¿qué hay en la caja? El casco que ves que tiene puesto Ricardo, altera los recuerdos y las memorias de la gente, pero tiene el riesgo de que puede que no regrese a la original o pierda absolutamente todo. Y ninguno de nosotros, por muy malos que seamos, nos atrevemos a hacer esto. Solo una persona tiene el valor. ¿Y quién es? Navidad, Navidad, llegó Navidad, y ahora resulta que al viejo santo el dinero no le da. Pa' mandarme un regalo hasta mi casa, pues en ese caso voy a la suya y sus rehenos me voy a robar. ¡Victoria! ¿A dónde vas? ¡Al Polo Norte! Bueno, ¿se puede saber dónde andas, Victoria? Hola, Vita. Estoy en el Polo Norte. ¿Por qué? ¿Qué haces en el Polo Norte? Santa Claus se siente muy mal, así que le dije que a cambio de unos chocolates yo hacía su trabajo. Y la verdad es divertido. O sea, ¿que tú eres la que has estado mandando todos los regalos? Sí, ¿tú crees? De hecho, mira, me acaba de llegar el mío. Gracias. Sí, de nada. Soy la mejor en este trabajo. Oye, pero lo que me llegó es un peluche de un puerco. Ah, caray. Entonces, si a mí me llegó este puerquito, ¿eso significa que a algún niño le llegaron mis calzones extra grandes? Ay, Dios mío. Entonces, si a mí me llegaron estos bloques, ¿un niño tiene mi talco para el olor a pies? ¡Este, renuncio! Hola, Ricky. Te tengo una propuesta. ¿Qué quieres? Te voy a hacer cualquier favor a cambio de que limpies mi cuarto y laves los trases que mi mamá ya me regañó. ¿Cualquier favor? ¿Súper sí? Ah, perfecto. Pero tienes que firmar este contrato para que cumplas con tus deberes. Ok, aquí dice, Ricardo será mi sirviente por un día entero y tiene que cumplir con cada cosa que yo le pida. ¿Ok? ¿Ves? Simple. Solo una cosa. Tienes que incluir que no hay maltrato físico de por medio ni insultos. Ah. Bueno, está bien. Anótalo. Listo, ya lo firmé. Ten. Gracias, Ricky. Puedes empezar por mi cuarto. Listo, Vic. Ya van a dar las doce. Ya estuve todo el día haciendo todos tus quehaceres. Ahora sí, ¿me puedes hacer mi favor? ¿De qué hablas, Ricky? Masajéame los pies. No, ya terminé. Recogí tu cuarto, lavé tu ropa, la doblé, la guardé. Pues sí, Ricky, pero ya firmaste el contrato. Por eso. El contrato decía que iba a ser tu sirviente por un día. Ay, Ricky. Es que no leíste las letras, chicas. Siempre debes leer las letras, chicas. ¿Qué letras, chicas? A ver. Ahí dice Ricardo, será mi esclavo de por vida. No, Victoria, no se vale. Pues, ¿qué crees? Yo no voy a cumplir con esto. No, Ricky, tienes que hacerlo porque si no te voy a demandar. Claro que no. No serías capaz. ¿Ah, no? ¿Acaso te acuerdas de nuestro primo Norberto? ¿Quién es Norberto? Exacto. No cumplí uno de mis contratos. Victoria, ¿qué le hiciste? Digamos que está en donde es mejor que no se te resbala el jabón. ¡Victoria! ¡Mamá! ¿Y ahora qué fue? Victoria me hizo firmar este contrato que dice que voy a ser su sirviente por un día. Y ahora resulta que las letras chiquitas dicen que voy a ser su esclavo de por vida y que mi alma le pertenece. Ay, ya está bueno ya. A ver. Ya no es válido este contrato. Ya lo rompí. Ya no sirve. Ay, no, mamá. ¿Qué? No leíste las letras chicas de la parte de atrás. Y a ver, ¿qué dicen? Ahí dice que la persona que rompa este contrato va a tener que cumplir con lo que le tocaba a la persona anterior. O sea que tú vas a tener que ser mi esclava ahora. Ya no es válido. Ya lo rompí. Tengo copias. Bueno, pues igual no lo voy a hacer. ¿Acaso te acuerdas de nuestro tío Pascual? ¿Quién es Pascual? Exacto. ¡Estoy harto! Ay, pero no me grites, Ricardo. ¿Qué tienes? Pues fui a tramitar mi permiso de conducir y no me lo quisieron dar. ¿Y eso en qué te afecta? Pues en que ahora no puedo manejar, Victoria. Ay, yo he manejado desde siempre sin permiso. Tú tienes ocho años, ni aunque quisieras te lo daban. Podría comprarlos. ¡Victoria! ¿Me podrás conseguir el mío? Ningún conseguirte nada, Ricardo. ¿Cómo le pides algo así? ¿Por qué no te la quisieron dar? A ver. Porque tengo referencias muy malas de manejo. Anda, deja yo se la consigo. Que no, Victoria. Que las cosas se tienen que hacer bien. ¿Cómo que malas referencias? Sí, es que todo el mundo sabe que manejas muy mal. ¿Quién, yo? ¡Claro que no! Ma, el otro día te pasaste llevando a una viejita. Todo sale ahí. ¿Qué? Yo no he hecho eso. ¿De qué me estás hablando? Sí, a veces sí me paso adelantado. ¡Victoria! La viejita se atravesó y yo ya iba encarredada. ¿Usaste mi coche y arrollaste a la señora? Pero le cubrí sus gastos. Entonces, ¿sí quieres tu licencia? Hijo, mi jefe me dio su anillo para que lo limpie, pero tengo muchas cosas que hacer. ¿Crees poder hacerlo tú? Pero lo cuidas, Ricardo, porque ese anillo vale más de un millón de dólares. Ten. ¡Ay, guau! ¿Tanto? Sí, está bien, ma. No te preocupes. Yo lo limpio. Lo cuido con mi vida. Te lo agradezco, mi amor. Ahorita vengo. Sí, ma. ¿Dónde puso su cajita? Aquí está. Déjame guardarlo. ¿Qué te pasa, Ricky? Acabo de perder el anillo del jefe de mi mamá, que vale más de un millón de dólares. ¿Un millón de dólares? ¡Dicardo! Por favor, Victoria, ayúdame a buscarlo. Sí, sí. Tú busca por ese lado, yo busco aquí. No, es que no está por ningún lado. No entiendo. Lo tenía justo ahora. No, yo tampoco lo veo, Ricky. Ay, Dios mío, Victoria. ¿Y qué le digo a mi mamá? Escúchame, Ricardo. Si no devolvemos ese anillo, estamos en grave peligro. Necesito que confíes en mí. Necesito que traigas la caja que está en la esquina de mi cuarto. Me traigas unas tijeras, un lápiz, una cuchilla y un chicle. ¿Un chicle? Sí, un chicle. ¡Apúdate! Ok, ya voy. Ok, Victoria. Recuerda el anillo. Ten. Aquí está todo. Como en los viejos tiempos. ¿Puedo saber qué haces? Cállate, Ricardo. Déjame trabajar. Listo. Es igualito, Vic. Por mil pesos te hago otro desrepuesto. No, gracias. Ya llegué. A ver. Ay, guau, quedó súper bien, Ricky. Como nuevo. Muchas gracias, mi amor. Voy a ir a entregárselo. Sí, ma, no te preocupes. Muchas gracias, Vic. Te debo una. Voy a comprarte chocolates. Sí, sí, que no te preocupes. No fue nada. ¿Con qué un millón de dólares, eh? Es real. Te voy a vender en tres. Ok, ¿en qué universo estamos ahora? Estamos en el universo al revés. ¿Al revés? Yo veo todo igual. Es conetín. Universo al revés. ¡Víctor! ¡Víctor! ¿Qué pasó, Ricardo? Es que necesito un favor. No, ahora no puedo, hermana. ¿Qué? ¿Soy hombre? Sí, por eso se llama al revés. Es que necesito que me lleves a un lugar. Dele a Víctor que te lleve. No, no. Ya no voy a llevar a nadie a ningún lado, ¿eh? ¿Es en serio? Papá, por favor, lleva la que yo no puedo ahora y Víctor tampoco. Que no. No, pero no te preocupes, papá. Así son todos conmigo. Re dramática la Ricardo, ¿eh? Mujeres. Mujeres, dice. Mejor vamos a otro. Sí, sí, vamos. Oye, hija, me dice una amiga que si quiere salir con ella y su hijita. No, gracias. No me gusta convivir. Mi amor, pero siempre estás aquí encerrada. Sal, diviértete. Que no quiero. Gracias. A ver, a ver, a ver. A mí no me contestes, ¿eh? Nada más te estoy diciendo que salgas a ser amigos. Pues es que yo no necesito amigos. Que no me contestes. ¿Por qué no quieres salir? Contéstame. Pero si me acabo... Ay, me voy a ver lo que estás enyuda. Te estoy hablando. Pues porque no quiero. No me gusta hablar con la gente, no me gusta conocer personas y no me gusta ser amigos. Pero tienes que hacerlo porque si no toda la vida te vas a quedar sola. Tienes que salir, divertirte y hacer amigos. Ya tengo a Josué. Amigos de tu edad, Victoria. Ay, bueno, está bien, ma. Voy a salir a ser amigos. No, no, no tienes permiso. Pero si tú eres la que... Uy, ese último universo estuvo demasiado raro, ¿eh? Por favor dime que estés más tranquilo. Pues sí lo es, pero créeme, este te va a gustar menos todavía. Vamos a escondernos. Hermana Victoria, ¿te gustaría ir a una cata de vinos conmigo? Por supuesto que sí, Ricardo. Me encantaría. Pero ya sabes que por ser menor de edad no me permiten tomar. Pero si quieres te acompaño. ¿Eh? En este universo han sido niños ricos y mimados. ¡Piu! Universo ricachón. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Es el chiste más gracioso que has contado, hermana. ¡Ja, ja! Ricardo, como siempre es un placer reírnos juntos, pero tengo negocios que atender, de los cuales no quiero que seas partícipe. ¡Ja, ja, ja! Siempre excluyéndome, hermana. ¡No cambias! Nos vemos luego para cenar. ¿Caviar te parece bien? ¿Caviar? ¿Eso no son los huevos que ponen los pescados? Y carísimo, por cierto. ¡Caviar será! ¡Ja, ja, ja! ¡A estos no los tolero más! ¡Hola, Victoria! ¡Soy Victoria! ¡No! ¡El universo va a explotar! ¿Qué? Me encantan tus orejas. ¡Aprieta el lapicero! Prueba los tacos de la calle. Te van a encantar. ¡Discuilpa, mezicaldo! ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Sabes lo difícil que es conseguir queso de cabra traído directamente del lugar más recóndito de Dubái? ¿Qué? ¿De qué hablas, Vic? Compré un queso de cabra que me costó casi casi lo que esta casa y me entero que te lo comiste en quesadillas. ¡Ay, sí, fui yo! ¿Pero por qué no mandas a buscar más queso de esa cabra y ya? ¡Era de una cabra terrorista! ¡Esa cabra llamada! ¡Cavón! ¿Qué? Y el queso era una explosión de sabor que no pude ni siquiera probar. Perdón, Vic. ¿Perdón? ¿Crees que con un perdón me va a bastar? Tú me vas a pagar a mí cada centavo que yo pagué por cada pedazo de queso. Bueno, está bien. Bueno, no está bien. Es que no tengo cómo pagarlo, Victoria. No puedes perdonarme ya, solo por esta vez. Diosito es quien te va a perdonar. ¡Cuando te mande con él! ¡Victoria! ¿Qué quieres? ¿Que yo vaya a una cita con Úrsula? ¡Pero tú estás loca, mija! Ya, papá, por favor. Es a cambio de restaurante de mi hermano. Es como único. Me lo vas a regresar. No, no, no. Yo no voy a ir a una cita con una señora loca. ¡Papá, por favor! Que no. La única señora loca a la que yo le aceptaría una cita es a tu mamá, porque está, miren, preciosa. Ya supera a mi mamá y concéntrate. Ya te dije que no. Y no hay nada que pueda hacer para hacerme cambiar de opinión. Bueno, yo no quería hacer eso porque me iba a esperar a tu cumpleaños, pero tengo un arma letal. No, mi hija. Somos padre e hija. ¿Cómo crees que nos vamos a ir a los cuetazos? ¡No, papá! ¡No me defierva eso! Mi arma letal es esta. Es un sombrero. ¿Eso es lo que yo creo que es? Exactamente. Un Montecristi Golden. De los mejores sombreros del mundo, fabricado por los mejores fabricantes del mundo. ¿Cómo lo conseguiste, mija? Usé mis contactos. ¿Lo quieres? Pero claro que lo quiero. Tienes que ir a una cita con la abuela de Máximo. ¡Ah, no, Victoria! ¡No puede ser! Entonces supongo que esta belleza se la voy a regalar a algún vaquero guapo que me encuentre por ahí. Te la acepto. Voy a una cita con esa vía que si quiere me la beso, pero dame ese sombrero. ¿Trato hecho? Dile que mañana a las 8. Gracias, papá. Te amo. No más. Pero a ti más, mi amor. Y la ganadora del concurso es... ¡Victoria Sotolongo! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, muchas gracias, muchas gracias! Usted se ha ganado un año entero de maquillaje gratis. ¡Ah, maquillaje! ¿Se lo puedo revender? Eh, sí, claro. Usted puede hacer con su premio lo que quiera. ¿Y es lo único? También se ha ganado... ¡Un millón de dólares! Ya la hice, papá. ¡No, no, dispara! ¡Ay, mi reina, preciosa! Tengo que ir a verla. ¡Ay, guácala! Hola, preciosa. ¿Cómo estás? ¿Qué es? ¿Qué quieres? Tenía que verte. Tuve una pesadilla muy fea. Ya no existía el dinero. No, soñé que te... ¿A mí? A mí el que me toques lo hago, cachos. No, pero era muy real. Yo vi cómo te disparaban. ¿Cómo crees, Máximo? Soy inmune a las balas. Claro que no. Sí, mira, ten. Dispárame. ¡Ay, de dónde sacaste eso! Dispárame. Vas a ver cómo no me pasa nada. No te voy a disparar. Ándale, no seas cobarde. ¿Que no? ¿Cómo crees? Dale, que no seas miedoso. Que no tengo... ¿Qué pasa, Máximo? ¿Qué tienes? ¿Estás bien? Ay, me dormí, soñé que te disparaba. ¿Cómo crees, Máximo? Soy inmune a las balas. No pienso tener esta plática otra vez. ¿Eh? Feliz año nuevo, familia. Pues nuevo sí es, pero feliz así que tú digas. Seguimos todos viviendo en la misma casa y yo tengo que seguir aguantando el olor de Ricardo. El olor de Ricardo, porque eso ya ni siquiera es un olor. ¡Victoria! Yo al 31 me puse un calzón rojo para que me vaya bien en el amor, ¿eh? Yo me puse un amarillo para hacer mucho dinero este año. Pero, ¿cómo? ¿No se lo tenían que dejar una semana entera? Victoria me dijo que para que funcionara me lo tenía que dejar una semana. Todavía lo traigo puesto. ¿Cómo crees, Ricardo? Obviamente tu hermana no lo dijo en serio. Hazme el favor y vete a bañar ahora mismo, Ricardo, y cámbiate. Con razón, ¿cuál es así, Ricardo? ¡Me chocas! Ay, eso que apenas empieza el año. ¡Oiga, no hay jabón! ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Ay, como que andas hoy como que muy oscura, ¿no? ¿Cómo qué? ¿A qué te refieres? Sí, sí, como que tienes una onda medio así como Vita. ¿Como Vita cómo? Pues que pareces bruja. Oye, tampoco te pases, ¿no? Igual es por mi nariz. ¿Cuál bruja, Victoria? Si voy a una cita en el ginecólogo y a comprar las cosas de tu hermano que faltan que ya nacen dos semanas. ¡Ay! ¿Dos semanas, dices? ¿Qué? ¿Por qué no te estás riendo? Pues, ¿de qué me tengo que reír? ¿Más bien a ti que te da risa? ¿Cómo que dos semanas, mami? Si tienes como tres meses, no manches. Victoria, ¿cómo tres meses? Y mira el tamaño de mi panza. Ay, yo pensé que era gastritis. ¿Cuál gastritis? Ay, Dios mío, ¿sabes qué? Ya me voy porque voy tarde. Sí, pues yo ahora que me entero también tengo que salir. Tengo que comprar herramientas de guerra. ¿Para qué o qué? Para nada, ¿por qué? Ni se te ocurre estar inventando crear cosas con tu hermano, ¿eh? No, ¿cómo crees? Ok. Crearemos una máquina de guerra. Tenemos que ver cómo hacerlo inmortal. Voy a ayudar. ¿Ya te despertaste? Llegó la hora de las preguntas. ¿Quién te contrató? ¡Respóndeme! Ah, ¿no quieres hablar? ¿No quieres responder? Eh, Victoria, hija, eh, tiene tapada la boca. Ah, sí, es cierto. Este, ¿quién te contrató? Nadie. Yo trabajo sola. ¿Vas a decirme que tú planeaste raptar a mi hermano solita? ¿Y tú solita lo subiste a ese coche? ¿Y tú solita lo amarraste y metiste en esa silla? Exacto. Ah, exacto. ¡Respóndeme! Mija, primero tienes que hacerle una pregunta. Ah, esto me recuerda algo. ¿De qué cosas son mis cachoncillos? ¿Eh? Es de Bobesponja. Responde, Úrsula, ¿con quién trabajas? Así me torturen, con la peor de las armas no voy a hablar. ¿Ah, sí? ¿Cómo se sentirá quitarle piedra por piedra a esta cosa? No serías capaz. Ni está tan bonita ni vale tanto. ¿Dónde le hagas algo a esa corona? ¿Qué? Ups, se le cayó la primera piedra. Ok, para, por favor, voy a hablar. Yo trabajo con... No manches, Vic. La corona quedó igualita a la real. Con nadie trabajo. Como que me llamo Victoria Sotolongo, que te voy a hacer hablar, ¿eh? ¡José! Trae mis herramientas. Continuará. Hola, preciosa. Ay, Máximo, ¿qué haces aquí? Ya te dije que no te quiero ver. ¿Qué tengo que hacer para que me perdones? O más bien, ¿qué tengo que hacer para que seas mi novia? Lo siento, pero no hay nada que puedas ofrecerme. Yo ya lo tengo todo. Yo puedo conquistar el mundo por ti. Llegas tarde, ya lo conquisté yo solita. Te bajo la luna si es necesario. También llegas tarde, tengo propiedades ahí. La compré hace como un mes, más o menos. ¿Tienes casas en la luna? Ajá. Pues no sé qué te puedo dar. ¿Un carro, tal vez? O sea, ¿crees que tengo propiedades en la luna, pero no me alcanza con un carro? Por favor, Máximo, haz los cálculos. Pues es que no sé qué comprarte, Victoria. No todo se trata de dinero, ¿sabes? Ay, Dios mío, no puedo creer que yo haya dicho eso. ¿Sabes qué? Pues supongo que no tengo oportunidad. Ten, esta es una carta que te iba a dar con lo que te iba a regalar. Me largo. Pero, Máximo, adiós. Ay, nadie nunca me había dado una cata. Y no es la gran cosa, Victoria, cálmate. Tienes dos opciones, o me entregas el cuerpo ahora mismo, o voy yo y lo traigo y me traigo el tuyo de paso. ¿Con quién hablas, Vic? Y dos de fresa, por favor. ¿De qué hablabas? Pedí helados, ¿quieres? Ah, sí, encárgame uno de vainilla. Ay, Dios mío. No, ya no queda de vainilla. Concéntrate, Ricky. Yo sé que no hablabas de helados. Yo sé que hablabas de... ¡Cuerpos! Ricardo, no andas metiéndote en lo que no te importa. Sí me meto porque soy tu hermano. Y si andas en malos pasos, yo voy a detenerlo porque yo debo protegerte y cuidarte y lo voy a hacer. Hija, ya llegaron los dos maniquíes que encargaste. ¿Que te los pasen a tu cuarto? Sí, mami, porfa. ¿Ves? Ah, eran maniquíes. Lo siento, Vic. Tienes una mente retorcida, niño. ¿Tú crees? Deberías ir al psicólogo. Ok, me voy ahora mismo. Sí, sí, cose. José, ya llegaron los maniquíes. Ven por ellos. Y cámbialos, pues ya sabes qué. Y traigo un helado que ya se me antojó. Bye. Hola, Vita. Ay, pero no me grites, mijo. ¿Tienes resaca? No, no. Bueno, sí. ¿Qué tienes? Te voy a decir, pero... Por favor, no le digas a Victoria porque se va a burlar. Le dijiste a tu novia que tu ex estaba aquí. Sí, le conté que la asaltaron y la tuve que ir a buscar. Ay, mijo. ¿Y qué te dijo? Me terminó. ¿Y sabes qué me dijo? Que me amaba, pero solo como amigos. Pero no le vayas a decir a Victoria, ¿ok? No, yo no digo nada. Promételo. Que no le voy a decir, hombre. Bueno, voy a ir a pedirle algo. Treinta minutos después. Hola, Vic. Hola, Siki. ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? Llevo como media hora buscándote. Pues estaba haciendo unas cosas y fui a ver la Vita. ¿Y te dijo algo? ¿De qué o qué? Ah, no, de nada. Es que necesito que me hagas un favor. ¿Qué quieres? ¿Crees poderme conseguir un ramo de flores así gigante? Le dijiste a tu novia que vino tu ex Ana y se enojó. No, no, no es eso. Ay, Ricardo. Es que ya tienes que dejar a tu novia Ana atrás. Ex viene de excremento. Y nadie recoge el excremento. Bueno, ¿me vas a ayudar o no? Sí, yo te las consigo. Pero me tienes que dar diez chocolates. Hecho. Te amo, Vic. Muchas gracias. Sí, yo también te amo. Pero como amigo... ¡Vita! Está bien, te voy a dejar que vayas a comprar las cosas de Navidad, pero no te vayas a equivocar otra vez, ¿ok? Que no, que yo lo memorizo bien. Una esfera de Santa Claus, dos bolsas de regalo, una almohada navideña y un niño Jesús para el nacimiento. Perfecto. ¿Dónde me traigas algo mal otra vez? Que no, que no. Ya me voy. Voy a confiar en ti. Una hora después. Ya llegué. Ay, Dios mío. A ver, dame. Una esfera de Santa Claus, dos bolsas de regalo, una almohada navideña y un niño Jesús. ¿En serio, amor? Ay, trajiste todo bien, al fin, gracias a Dios. ¿Y dónde está el niño Jesús? Está jugando en el patio. ¿Qué? Victoria, ¿qué niño trajiste? Pues fui aquí al parque y grité, ¿quién de ustedes se llama Jesús? El primero que dijo yo, me lo traje. Ay, Dios mío. Se emocionó de que traje todo bien. Soy excelente. Dios mío, estoy muy preocupada. ¿Dónde estará Victoria? ¿Por qué se fue? Buenas tardes, señora. José, ¿supiste algo? ¿La encontraste? No, moví todos misilos. Su gente la está buscando. No aparece por ningún lado. ¿Y tú, Ricardo? Ya pregunté, ma. Nadie la ha visto. Y ya revisé su cuarto y no hay nada raro. ¿Buscaste bien? Bueno, más que la anciana china que tiene en su clóset que le da masajes cuando se estresa. ¿Qué? La intenté sacar, pero dice que ahí vive. Da muy buenos masajes. Ay, Dios mío. Bueno, ayúdenme a pensar. Ya hablé con la loca de Úrsula. Ella no la tiene. Entonces, ¿dónde está mi hija? ¿Y si le pasó algo malo? Ma, ¿y si más bien no quiere que la encontremos? No, Vick no haría algo así. Al menos la avisaría, Josué. Sí. Voy a tener que tomar medidas extremas. ¿Qué haces? ¿A quién le escribes? A su papá. Continuará. Quiero todas las fábricas y máquinas funcionando las 24 horas. Necesitamos hacer que todo lo que sea de Victoria pase a ser mío. Entendido, joven Ricardo. Gracias, Josué. Puedes irte. De verdad, es que no puedo creer que seas capaz de hacerle algo así a tu propia hermana. Lo estoy haciendo por su bien. Eso dices porque el Ricardo que hay dentro de ti quiere sentirse bien consigo mismo. Pero los dos sabemos que no es así. ¿Hacerlo por su bien? ¿Quitándole lo que más le importa, que son sus negocios y sus cosas? No lo entenderías, Antonella. Tal vez somos hermanos de sangre, pero no crecimos juntos, así que tú no tienes hermanos. No sabes cómo es. De haber sabido que eras este tipo de persona, jamás te habría buscado. Hasta nunca, Ricardo. ¿Por qué tienen que ser tan raras? ¿Victoria? Sí, soy yo. Antonella, tengo algo que contarte. Josué te está traicionando, está ayudando a Ricardo. ¿Qué? ¿Cómo crees? Ese traidor de porquería que no sirve para nada. Señorita Victoria, tiene que ser creíble. Lo odio. Inútil Josué de porquería. Bueno, solo quiero agradecerte por ser buena conmigo y dejarme ser parte de tu vida, aunque al principio no lo hacías. Ya no quiero formar parte de la vida de Ricardo. No pensé que fuera la persona que es. ¿En serio? Ah, bueno, entonces en ese caso vente. Aquí estoy con Josué. Está de mi lado. ¿Cómo no me di cuenta? Estamos armando un plan y vamos a acabar con Ricky. Excelente, voy para allá. Hola papi, ¿cómo estás? ¿Ya le dijiste a mi mamá que te vas a mudar con tu novia? Cállate, mija. ¿Qué te da miedo mi mamá o qué? Hombre, mija, yo no le tengo miedo a nada. Yo soy un hombre grande y fuerte y menos una mujer. Entonces, ¿por qué no le has dicho? Pues, porque no se ha dado la oportunidad. Ah, sí, a mí tampoco se me ha dado la oportunidad de decirle que reprobé matemáticas. No, es en serio, no es broma. No la he visto, por eso no le he dicho nada a tu mamá. ¿Decirme qué o qué? Que, que, que cómo estás, que, que, cómo te ha ido, que felicidades. ¿Felicidades por qué? Pues, 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 por todo, pues felicidades. Oye, ¿esos no serán tuyos de casualidad? A ver, ¿qué pasa, Aurelio? Ya te conozco, ¿algo tienes? No, nada. ¡Que me digas, Aurelio! La Victoria reprobó matemáticas. Niña, ven aquí. La traición, hermano. Discúlpame, mija, ¿eh? ¿Qué? ¿Por qué gritas? Este tampoco tiene nuestra cara. Es de tu especie. Victoria, tienes que entender que no todo el mundo tiene tu cara. Pues ellos se lo pierden. ¿Me dejas cargarlo? Está muy bonito. Sí, a ver, agárralo, pero con mucho, mucho cuidado. Sí, sí, a ver. Ay, tú vas a ser mi aliado. ¿Cómo te sientes, amor? Bien, estoy bien. ¿Qué? ¿Se supone que haces? Ay, dale, dale. Él lo hizo solo, ¿eh? Hija, por favor, limítate a enseñarle lo que yo te permita enseñarle. Está bien. Victoria, ¿qué haces? ¿Qué? Le estoy dando una papa frita, hombre. Ni que eso fuera ilegal, no manches. A ver, dame. No le puedes dar papas fritas, no le puedes dar comida, no le puedes dar nada. Él solo toma leche. Ay, ni que pueda vaca. No, hija, sí es con los bebés. Ay, bueno, está bien, qué aburrido. Bueno, lo voy a llevar a su cuarto. Ahora vengo. Hola, a ver, ¿dónde está mi bisnieto? Ya se lo llevaron a su cuarto, Vita. Pero no me dejan enseñarle nada. No, hija, pues es que con los bebés es así. ¿Estaremos pensando lo mismo? Yo creo que sí. ¿Lo decimos? Dale la una a las dos. Ya lo haces. Hay que robárnoslos. Hay que ir por una torta, hay que robárnoslos en la noche, hija. ¿Pero de verdad pretendes tú que yo permita eso? ¿Sí? Sí, pues sí. Hay que llevárnoslo en la madrugada. Hay que enseñarlo a manejar. Dale buena idea. Continuará. Pendientes de la sorpresa en mi Insta. Victoria, ¿nos pueden quitar ya estos trapos? Ya me duele la cabeza. Tranquila, señoritas. Vamos a comenzar con su siguiente prueba. Prueba número dos. Los vikingos han votado en nuestras historias de Instagram y hemos llegado a casi un empate. Pero por muy poquito han decidido que su prueba de hoy tiene que ver con... ¿Con qué? Quítenle las vendas. No. Mi avión. ¿Qué se supone que vamos a hacer con un avión? Bueno, para saberlo, tienen que subirse primero. ¿Qué? Ok, Victoria. A ver, esto ya me está asustando un poco, ¿vale? ¿En dónde estás? ¿Por qué no estás aquí con nosotras? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! ¿Esto se está moviendo, Victoria? En efecto, está puesto el piloto automático. Su avión acaba de despegar. Así que mejor siéntense, señoritas. No, 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 no. Y abrochen bien sus cinturones porque... Una de ustedes lo tiene que aterrizar. ¿Qué? Sí, yo puedo hacerlo porque ustedes no. Ah, claro. Soy piloto certificada. Victoria, esto está sobrepasando los límites, ¿ok? Yo no puedo aterrizar un avión, ¿ok? ¿Y tú, Susana? Le tengo terror a los aviones. ¿Preparadas para su prueba, señoritas? Josué, quita el piloto automático. ¡Ah! Haz algo, Ana, por favor, haz algo. No, haz algo tú. ¿A qué botón le pico? ¡A este son muchos! Ese es rojo. No creo que sea una buena idea, ¿ok? En las películas sale que cuando piques el botón rojo algo malo pasa. Vale, chicas, tienen la pista frente a ustedes. Si no aterrizan en 10 segundos, su avión se va a estrellar, ¿ok? Victoria, por favor, pon el piloto, por favor. Te lo juro, no sabemos qué hacer. Entonces, de control aquí, Victoria. Tengo un vikingo 777 a punto de aterrizar en una de sus pistas. Puede que se estrelle, ¿ok? Pero posiblemente aterrice. ¿Me dan permiso? Confirmado. Gracias. Ok, Ana, concéntrate, concéntrate. Esto es como uno de los videojuegos que juega Ricky, ¿ok? The Team Marine de dos pingües. No me quiero morir, por favor, Ana, no me quiero morir. Se está acomodando, ok. Se está acomodando, estamos bien. Estamos bien. Eso, chicas, lo han hecho muy bien. La ganadora de esta prueba es Ana. Están empatadas. ¿Están empatadas? ¡Te voy a matar! Ya, ya, tranquilas, tranquilas. Ya, solo dinos, Victoria, cuál es la siguiente prueba y ya. Oshue, subo una encuesta a mi Instagram a ver si los vikingos adivinan cuál es la siguiente prueba. No se la van a ver venir. Nos vemos mañana. Bye. Esa niña es el diablo. ¡Esa son! Eso significa que llegamos a los 14 millones. Muchas felicidades a todos. Dejé la puerta de atrás abierta. Todo está despejado. ¡Hoyan! ¡Las mañanitas! Es que se me queda mi vino. ¿Prefieres quedarte sorda? Que cantaba enredo a mí. Yo ya llevo todo. ¡Corran! Hoy puse tus 14 millones. Se queda la alpaca. Yo me sacrifico. Te las cantamos a ti. ¡No, Ricardo! ¡Hoyan, sálvense! Esta son. Bueno, hola, Antonella. ¿Sabes algo de Victoria? No la encontramos por ningún lado. No, ni idea, Ricky. Pero dijiste que teníamos que hacer algo juntos para ayudar y te fuiste. Sí, es que tenía unos pendientes que no recordaba. Pero si llego a saber algo de ella, te aviso, ¿ok? Bye. ¿Y ahora? ¿Quién era ese? Es mi hermano Ricardo. El que también es hermano de Victoria. No entiendo nada. El punto es que piensan que yo estoy ayudándolos. Pero no saben que yo estoy contigo. Eso nos da una ventaja. Excelente, sobrina. Eres muy inteligente. Lástima que no todos piensan como nosotros. ¿Qué? Antonella no sabe dónde está. No tiene ni idea. Logré rastrear su celular. Se supone que está en casa del ruso. ¿Y no contesta? No. Eso solo significa una cosa. Sergué ya la tiene. Es hora de la guerra. Escucha, Sergué. No tenemos mucho tiempo. Victoria tiene gente muy buena en lo que hace. Así que posiblemente ya sepan que estamos aquí. Y vengan en camino. Tenemos que apurarnos y estar listos, ¿ok? O mejor hay que movernos a otro lugar. Un escondite. Uno más seguro. Exacto. ¿Dónde está ella? ¿Dónde la tienes? Está en uno de los cuartos de abajo de tu tío. ¿Lograste lo que querías? No. No quiere decirme por qué fue que aceptó encerrarme. Tal vez yo pueda hacerla hablar. Lo dudo, Antonella. Es muy difícil. No creas. Sé cómo hacerlo. Está todo listo, Carol. Tú solo da la orden. Ya, vámonos. ¿Qué esperan? Hola, Victoria. Te traje una visita. Hola. Antonella. Lo sabía. Bueno, Victoria. O hablas. O voy a tener que hacerle a Ricky todo lo que te hicieron a ti. Y digamos que él no tiene tanto aguante. Más bien, ninguno. Donde le toques un solo pelo a Ricardo. Tú no estás en condiciones de pelear. Más bien, solo dime por qué aceptaste encerrar a mi tío. Pues... Apúrense, apúrense a buscarlo. Llegaron, Antonella. Apúrate. En eso estoy. Ya voy. Haz algo. Voy a vigilar. Retrásalos. Ok, ya voy. ¿Y tú y yo en qué nos quedamos? Vamos, hay que sacarte de aquí. ¿Qué? Conozco una salida trasera. Vámonos, Victoria. Te ayudo. Gracias. Ya entraron, Antonella. Tenemos que irnos de aquí. Antonella. Antone... ¡Antonella! Apúrense. Ya no están aquí, Josué. Ya se fueron. ¿Antonella? ¿Funcionó? Sí, Ricky. Aquí está conmigo. Justo como lo planeamos. Excelente. Te veo en donde quedamos. Bye. Oda, vikingos. Llegó la hora de la venganza. Vamos a hacer que Ricardo pague por la broma que nos hizo. Y porque ustedes lo pidieron, traigo a una cómplice. Es la primera broma que hago. Esperemos que se la crea. ¡Ricardo! Ahí viene, ahí viene. Dale. No puedo creerlo, Antonella. Encontré tu prueba de ADN. Eres la mamá de Ricardo, no su hermana. Tienes que decírselo. No, no lo haré. Es imposible que lo haga. Ricardo tiene que saber quién es su madre. ¿A qué se refieren? ¿Cómo que Antonella es mi mamá? ¡Ay, Ricardo! No había notado que estabas ahí. Lo siento mucho. Encontré su prueba de ADN. Es verdad. Lo siento. Pero... Pero tienes como nueve años. No, es que tienes cincuenta. Solo que es chiquita. Ajá, sí. Pero mi mamá es... ¡Leg! ¡Ah! ¡Chocalas! Es una broma. Eso te pasa por meterte conmigo. Me las van a pagar. ¡Hola, mami! Ahorita no puedo hablar. Vinimos a un tour por el desierto. Sí. Te quiero, adiós. Del lado derecho verán los camellos. Recuerden no separarse. ¡Ay, mira! Un pozo. Mija, el guía dice que no nos separemos. Bueno, ahí voy. Mira, Vita. ¡Guau! Qué vista tan bonita, ¿verdad? Pues yo veo pura arena. ¿Tomé de más? Sí, pura arena, pero me despido al sol y así. Ah, sí, sí. Está muy bonito. Pero vamos a regresar con el grupo. ¿Victoria? ¿Qué pasó? ¿Y el grupo? Ya se nos fueron. Le dije que no nos separáramos del grupo. Ahora estamos perdidas. Pero si vengo siguiendo bien el mapa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!